BASC Circular Summit en Vigarren, Yardún al diario, Ekingo Diogú. Segunda jornada que esperamos sea tan intensa como la primera en la que pudimos compartir buenos momentos. Algunos de ellos se pueden ver ya en redes bajo el hashtag BASC Circular Summit. Fernández Gómez, Coordinador de Energía y Medio Ambiente del Instituto Vasco de Competitividad Orquestra, nos dibujará brevemente el contexto de los contenidos que se abordarán a lo largo del día de hoy. ¡Api! Bienvenido. Euna un gustio hoy. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Es que ricasco de torce a gatik. Bueno, muchas gracias a IOVE por la oportunidad de colaborar en este evento. Y se me pidió hacer un resumen de la jornada de ayer y plantear un poco el contenido de la jornada de hoy. Y bueno, eso es lo que voy a hacer en los próximos minutos. En primer lugar, he preparado un resumen de la jornada de ayer en una serie de titulares que he recogido en esta página, como veis. Y bueno, pues yo creo que los principales conceptos y las principales ideas aparecen ahí. Un marco que mira hacia adelante. Eso es lo que vimos ayer, ¿no? A lo largo de toda la jornada. Un marco legislativo, un marco normativo que está mirando hacia adelante por la transformación que hay que hacer. Adaptarse, saber reinventarse, levantarse y seguir. Ese fue un poco el mensaje, uno de los mensajes de la charla motivacional que tuvimos ayer. Un relato de sostenibilidad construido sobre acciones, sin entrar en ecopostureo. Un fuerte enfoque en datos y en digitalización, en la generación de información valiosa para las empresas y para todos los agentes. La creciente concienciación de los consumidores es una corriente de fondo. Una idea general de visión de cadena de valor, de colaboración, de identificación de agentes que tienen madurez climática. Me gustó esa expresión, ¿no? Madurez climática. Las pymes requieren acompañamiento, pero el tamaño no impide empezar a actuar ya. El reto es muy complejo, pero se pueden empezar a dar pasos y hay que darlos ya. Los impactos del ecodiseño, tanto en el ámbito de la economía, de la ecología, del medioambiente y de la colaboración. Luego otra frase que apareció por ahí, ¿no? Ya llegará, ya llegará, no. Pero es que el futuro del mercado lo tenemos ya aquí. Y cuando hablamos de las materias primas, pues ese mensaje de que la calidad tiene un coste. Es decir, bien económico, porque transformarla o desarrollar esos procesos para poder utilizar materias primas secundarias tiene un coste bien medioambiental si seguimos utilizando los recursos como hasta ahora. Un gran reto de valorizar residuos, las materias primas secundarias, los productos reciclados. Hay que conseguir poner en marcha mecanismos que generen esos mercados de productos secundarios. La demanda, ¿no? Incentivar a las personas a vivir de forma sostenible fue una idea que se trasladó ayer. Que pregunten como consumidores, que preguntemos por los productos más sostenibles. Esa idea. Necesitamos que a la demanda llegue ese concepto. Y en el ámbito financiero, ideas como esa corriente de reorientación de todos los flujos de capital, la necesidad de gestionar riesgos financieros asociados a toda la transformación medioambiental y fomentar el largo plazismo en las decisiones que van a tomar todas las instituciones, también las administraciones, pero también las instituciones financieras. Necesidad de adaptar la contabilidad y sistemas de información y el reto de mejorar la efectividad en la asignación de todos los fondos de capital que están apareciendo y esos recursos que se están generando, por ejemplo, dentro de la Unión Europea. Y luego, finalmente, en la parte final del día, hablamos de la economía circular como un componente necesario para alcanzar la neutralidad climática. Y una idea potente, que es que las estrategias de descarbonización son procesos de amplio alcance dentro de las organizaciones. Bueno, este es un breve resumen de muchas ideas. Seguro que hay otras que han podido llamar la atención, pero creo que así, en una sola transparencia y en tres minutos, se resume todo lo que hablamos ayer. Que es mucho. Hablamos ayer del futuro. El futuro lo está marcando este cambio en el marco normativo y legislativo que está empujando la Unión Europea. Y un comentario. Este cambio, esta transformación normativa y esta transformación estratégica de la Unión Europea no está motivada fundamentalmente por temas tecnológicos o por cuestiones de mercado. Está motivada por la necesidad de hacer frente a un reto medioambiental de todo el planeta. Y al convencimiento de que hay que actuar para alcanzar esos objetivos climáticos. Ese es el origen. Luego hay mucho más, por supuesto. Pero el origen no es una ruptura tecnológica, sino, digamos, es un cambio impulsado por la regulación. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia mercados de bienes y servicios verdes, sostenibles. Eso significa bienes y servicios con baja huella medioambiental desde una perspectiva de todo el ciclo de vida. De eso se habló ayer. Y también de comportamientos sostenibles por parte de las empresas y por parte de los consumidores en general. La transformación que todo esto va a implicar es profunda, es urgente y es inevitable. Es un mensaje que yo creo que todo el mundo ya tenemos claro. Implica a todas las cadenas de valor, a todos los agentes, a todas las empresas y también y especialmente a las pymes, a las que les cuesta a lo mejor más tomar decisiones de tanto calado como transformación de modelos de negocio, etc. Al final estamos hablando de la necesidad de innovar, de invertir y de trabajar en red para tratar de realizar ese cambio, esa transformación en las formas de hacer las cosas de una manera que impulse la competitividad tanto de las empresas como del entorno económico en el que trabajan. Y al final estamos hablando de nuevos enfoques estratégicos, buscar eficiencia en ese trinomio que pongo ahí de materiales, emisiones y energía, donde están todas las eficiencias para mejorar la sostenibilidad. Nuevas tecnologías, importante, y nuevas soluciones para adoptar tecnologías ya existentes. Porque muchas tecnologías ya existen para hacer las cosas, pero hay que, quizá no son del todo competitivas desde el punto de vista económico, pero existen y hay que buscar, hay que innovar en la forma de adoptar esas tecnologías existentes. Nuevas formas de hacer las cosas, en realidad son nuevas estrategias empresariales y, por supuesto, pues nuevas capacidades tanto en las personas como en las organizaciones y la parte financiera de la que hablamos ayer, que es muy importante, la capacidad de financiación de todas las inversiones que va a haber que hacer. Bueno, al final, por tratar de organizar toda la discusión de ayer, se pueden identificar un conjunto de retos que son comunes para todas las cadenas de valor. Y hablamos aquí de seis. Un reto de transparencia y posicionamiento en los mercados. Todo esto tiene que ver con Green Claims, con las leyes de cambio climático, con las directivas y todos los movimientos para reportar información financiera y no financiera, con un conjunto de retos muy específicos para todas las organizaciones en términos de datos, de información, de certificados verdes, de adoptar una visión de cadena de valor. Los riesgos que hay aquí y las oportunidades tienen que ver con lo rápido que se haga esta transformación. En el caso del posicionamiento en los mercados, que implica esa radiografía y esa certificación verde que van a tener que tener todos los agentes, se abre una oportunidad a corto plazo para que las organizaciones que hagan la transformación de manera más rápida van a tener una ventaja competitiva, pero a medio plazo el mundo es un mundo de certificaciones verdes. El riesgo de no moverse ahora es que luego haya que ir detrás de otros que se han movido primero. En segundo lugar, el ecodiseño como una parte central de la estrategia de las empresas. Va a haber que modificar la forma de producir y esto genera riesgos específicos ya no tanto para la empresa que también o para el posicionamiento en los mercados, sino riesgos de producto específicos. Vamos a ser competitivos en el producto concreto en el que trabajamos o en los productos en los que trabajamos. Va a haber 30 actos delegados hasta 2030 en el área del ecodiseño. Va a haber que adaptar continuamente en los próximos años para ir asumiendo toda esa normativa que viene. Y bueno, aquí al final la oportunidad es poder ubicarse bien en los mercados con productos que a través del ecodiseño pueden generar mejores prestaciones para los usuarios de esos productos, para los clientes y más productividad. Además de generar oportunidades económicas como se vio ayer en el ejemplo de la mochila, si os acordáis. Se generan nuevas oportunidades de negocio en torno al ecodiseño. Las materias primas secundarias y gestión de residuos es otro reto transversal para todas las cadenas de valor. Aquí los retos específicos es cómo tratar todos esos materiales, gestionar los residuos, innovar en materiales y adoptar estrategias de suministro de materias primas críticas que reduzcan los riesgos de situaciones como las que hemos vivido recientemente. La oportunidad de nuevo es la posibilidad de valorizar los materiales. Y yo creo que esa es una fuente de productividad directa para las empresas. La descarbonización con un enfoque de ciclo de vida, otro reto para todas las cadenas de valor transversal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las empresas van a tener que adoptar nuevas estrategias, planes de descarbonización que van a afectar al corazón del negocio. Y en muchos casos van a implicar decisiones de inversión muy relevantes en las tecnologías productivas. Entonces, aquí las oportunidades son, si acierto con esas decisiones, me ubico mejor en los mercados. Pero hay un riesgo también de no elegir bien. La opción de esperar, option to wait, tiene un valor hasta un determinado momento. En algún momento va a haber que tomar decisiones sobre cómo descarbonizar las actividades y eso tiene implicaciones estratégicas para las empresas. Contaminación cero. Lo mismo aquí, las oportunidades son adaptarse rápido a la normativa que viene sobre contaminación. La transformación probablemente reduce una serie de costes asociados a no realizar esa transformación rápidamente. Y el tema de las finanzas sostenibles se habló ayer a última hora, se habló como palanca de cambio las finanzas. Pero sobre todo yo creo que tenemos que empezar a ver toda la aproximación financiera de una empresa y a la financiación de las inversiones como una posible ventaja competitiva. Si yo tengo capacidades en la empresa para poder enfrentarme al nuevo entorno financiero, estoy mejor posicionado que otros competidores. Bueno, al final, hoy, por hacer el enlace con lo que va a ocurrir hoy, lo que vamos a ver en las distintas mesas, vamos a empezar a analizar con más detalle cuál es el impacto concreto de cada uno de estos grandes retos en las distintas cadenas de valor. Yo he puesto aquí un ejemplo de valoración de impacto, pero esto es simplemente un ejemplo y yo creo que a lo largo del día vamos a aprender mucho más sobre dónde están realmente los impactos de cada uno de estos retos en cada una de las cadenas de valor. Un par de comentarios. Yo creo que una tabla como esta se puede leer horizontalmente o verticalmente. Horizontalmente, dentro de una misma cadena de valor, los retos son muy diversos, pero están interrelacionados. Yo creo que esa es una idea también que pudimos adoptar ayer. Entonces, esa visión de cadena de valor tiene que, es interesante que todas las empresas tengan una visión parecida dentro de una misma cadena de valor sobre el impacto real de cada uno de estos retos. Y luego la dimensión vertical. Es decir, hay determinados impactos que afectan a todas las empresas del territorio. Y eso tiene implicaciones también en términos de políticas y en términos de acción para hacer frente a esta transformación. Y para terminar, y no quitarle tiempo a los ponentes que vienen después. Bueno, retos exigentes y grandes oportunidades. Las oportunidades están en la forma en la que vamos a reaccionar a cada uno de esos seis grandes retos que hemos mencionado antes. Antes, hay riesgos asociados a no avanzar en la transformación requerida, porque es inevitable ese mundo al que vamos. Vamos a llegar a esos mercados de bienes y servicios verdes. Y hay que dar pasos ya. Estamos obligados a adoptar visiones integrales sobre las actividades y cadenas de valor. Y finalmente, es importante que haya un cambio cultural en todas las instituciones y en todas las empresas para que se entienda que la sostenibilidad tiene que ser el centro de la estrategia de las empresas y que alineando las vías de transformación o los planes de transformación o las estrategias de transformación con los drivers de competitividad, podemos salir de esta transformación con cadenas de valor más fuertes y con capacidad de competir mejor en los mercados globales. Y de nuevo, aquí estamos hablando de pensar en ese triple eje materiales, emisiones, energía, de cómo realizar todas esas inversiones en digitalización, en herramientas de gestión, en conocimiento, etc. Muy importante aprovechar el entorno institucional de que disponen las empresas en Euskadi. La visión colaborativa, que la colaboración puede ser en la adaptación de las normas, colaboración en la gestión de la información y de los datos, colaboración jurídica para poner en marcha todo esto, búsqueda de sinergias en las áreas de innovación, etc. Y luego una nueva aproximación a esquemas de financiación que yo creo que he mencionado antes que es una fuente de ventajas competitivas. Y termino, me gustaría hacer un guiño a la presentación motivacional de ayer de Durne Pasaban que a mí personalmente me gustó mucho porque me gusta la montaña. Entonces, os quería poner aquí una foto de la primera expedición vasca que logra la cima del Everest en mayo de 1980. Consiguieron escalar esa montaña después de 13 años. La historia empieza con unos montañeros en Vitoria que van a los Andes, consiguen un permiso para subir al Everest en 1974 y se quedan a 300 metros de la cima cuando bajan de esa fallida, entre comillas, expedición, piden un nuevo permiso y consiguen en el año 1980 con estrategias distintas, que es muy importante. No tengo tiempo para explicar todo eso, pero se adaptaron, aprendieron de todo eso. Y fue colaborativo solo una persona, bueno, fue Martín Zabaleta, precisamente de aquí al lado, de Hernani, el que pisa la cima con un Sherpa, Temba, por cierto, hay que decir los nombres, ¿no? Y nada, estas son las cadenas de valor. Esto es Euskadi en conjunto. Todas las cadenas de valor, cada uno aportando capacidades y aportando fortalezas para llegar a esa cumbre que nos mostró ayer Durne Pasaban. Y nada, con esto damos inicio a la jornada de hoy. Espero que sea muy interesante y útil para todos. Muchas gracias. Es que ricas. Gracias.